Para mí, la verdad es que es un placer el poder estar aquí y clausurar este acto con el que hemos querido presentar el Programa de Desarrollo del Comercio Electrónico de la Comunidad de Madrid. Este es un programa que tiene como objetivo fomentar el comercio electrónico entre las pymes madrileitas. Y un programa que está dirigido también, como no puede ser de otro modo, a los consumidores madrileños, para que todos los ciudadanos de Madrid conozcan lo fiables y seguras que son sus compras por Internet. Y lo importante es saber que este tipo de comercio mejora la competitividad y es una herramienta potentísima para la internacionalización que está impulsando los nuevos modelos de negocio y que en los últimos años se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces para que las empresas crezcan y generen empleo. Por eso, para terminar, la invitación que la Comunidad de Madrid hace a todos los propietarios, a todos los comerciantes, a participar en este programa, porque creemos que una de las claves de la competitividad y del crecimiento en el mundo de los negocios del siglo XXI, sin duda, es la utilización de las nuevas tecnologías en el comercio. Muchísimas gracias.